Muy buenas tardes amiguitos y amiguitas, les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy estoy por aquí por mi casa, visitando mi casa y voy a hacer un trasplante de esta, de unas plantitas. Primeramente, de este cactus, que tiene una fruta aquí, me regalaron, me regaló mi prima, entonces necesita ya un traste más grandecito, entonces le vamos a poner aquí. Espero que me acompañen hasta el final, porque voy a, vamos a hacer un, entonces como les decía, pues voy a ponerle en este trastecito, porque está en esta macetita. Entonces, es un cactus de una florcita, color rojo. Entonces, vamos a tratar de sacarle. Espero que me acompañen hasta el final, porque para el final dejo una planta más difícil de... De trasplantear... De trasplantear... Entonces, aquí está ya la plantita, miren. Estoy como que muy alta. Este es el mismo, se le da el mismo trato que a todas las suculentas. No, digamos, a la planta de interior. Se me fue mucho, mucho sustrato. Como que en estos días he perdido la costumbre de... De trasplantar... Ya. Le vamos a poner así, un poquito media abiertica. Están dos plantitas aquí. Entonces, de eso me dijo mi prima que le ponga unos palitos. Como soporte para que no... Para que no se vieren a los lados. Por el momento, yo le pongo este, este nomás aquí. Y amiguitos. Está ahí mi macetita reciclada. Entonces, pongámoslas por acá. Estoy como si fuera... En esta maceta... Hay igual reciclada. Ustedes saben que yo soy la mamá de la reciclada. En esta la vamos a poner. Esta chaviana... Que está aquí. Que está bien apretada. No, apretada y bien mojada. Miren. Esta es de... Que me hizo un regalo... La señora Vicky Pillajo... Del... Del vivero Secrengarde. Entonces... Como no tiene hoyo de grenaje... Entonces, si está lloviendo mucho... Miren la plantita como está. Miren. Esta es la plantita. Y miren como está. Miren como está. Lo dijo. Ya está en su portal de chocles. Ya. Gracias. Mañana voy a hacer los chocles afuera en el vaso también. Clean. Mmm. Pues ya GOOOOO. Que muücht. Que veamos. Ya. Entonces, aquí estoy aprovechando... ¡Oh! Miren amiguitos Por aquí le está saliendo un bebito Entonces ahí ya la vamos a poner Ahí nomás Ahí le falta Me falta un poco de Entonces ahí le vamos a poner así nomás Miren amiguitos Quedó muy bien Bueno yo como les comento pues Me pegué un saltito Amiguitos aquí le vamos a poner a esta plantita Les comento que me olvidé El nombre Aquí tengo la otra que ya le trasplanté Pero me olvidé el nombre Ahorita le vamos a poner aquí A esta plantita de ahí Les comento que tengo Un montón de trasplantar Tengo cactus Los cactus también están De trasplantar Si no que todavía No No me atrevo A trasplantar Porque como saben no estoy aquí Hoy día vine a darme una vuelta Y ya Entonces esta está quedando así Miren como quedó Así ya tenemos otro trasplante Por acá Este Este Sustrato Lo puse recién Así que Esta se vaya No aparece No aparece Ni una lombriz No ha aparecido ni una lombriz por aquí En esta la vamos a poner A esta plantita pequeñita Del cactus Que me sobró Entonces como les decía Pues no No puedo No puedo ponerme a trasplantar todavía Porque no estoy aquí Ya mismo acabo de trasplantar Y ya me voy a quito Entonces Entonces Porque todavía no 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 he He tenido resultados Del Del hospital Entonces todavía no estoy No estoy hecha la intervención Entonces tengo que cuidarme todavía Entonces espero Por el gusto Y por no perder la costumbre Estoy haciendo El trasplante Eso es amiguitos Por no perder la costumbre Ahora miren Esta plantita como está Esta era bien pequeñita Y ahorita hay que cambiarla Este es mi sustrato Le voy a limpiar por aquí Que tiene algún Esta creo que es Es igualita a la hecheveria Runchoni Topsy Turby Pero Ay ya le rompí una hojita Se me parece que esta es la San Carlos Entonces Entonces a esta La vamos a trasplantar En este botecito Les corto las manos pura Lodo Entonces eso es amiguitos En cuanto pueda Ahí tengo que venir a hacer A trasplantar A mis preciosas Que me están esperando por horas Que me están esperando por horas Que hora les trasplanto No le voy a sacar No le voy a sacar como es El sustrato Porque el sustrato Ella es criada conmigo Y no tiene mucho tiempo Y no tiene mucho tiempo De estar ahí Es las bebitas Que yo les pongo En esos vasitos Pequeñitos Esas son Ya les voy a indicar Como Como se les pone también Como les pongo yo Después de lo que están Para Que se propague Les pongo en unos vasitos Así miren Si ven Que son mis tres dedos Casi mis tres dedos Mis dos dedos y medio Esos vasitos Son tan pequeñitos Miren Y ahí está Una Perlebum Luego les voy cambiando Tengo vasitos Más grandes De ahí Ya me toca Cambiarles así Y esta tiene Tres cabezas La La Semana pasada También me di Me di gusto De irme haciendo Como Tres trasplantes Creo que fue Miren No veo bien Yo soy la que no veo bien Miren como está Quedó bonito Entonces ahorita vamos a empezar A trasplantar Miren mis uñas Llenas de tierra Ahorita vamos a trasplantarle A este A este precioso Cractopetalum Mendozae A él lo vamos a poner En este En esta Macetita Tengo miedo De que De que se me caiga mucho Las hojitas Las hojitas Tiene mucha Raicita Y lo voy a poner Así mismo Me da miedo Que se me caigan mucho Las hojitas Estos son los Trasplantes Que me dan miedo Me ha dado Colores Aquí está una hojita Miren Se cae una hojita Este también es bien Bien agradecido Se cae una hojita Y crece una plantita Este es el que Se le toca Y se caen las hojitas Es más o menos Como el cédulo El cédulo Siempre se me olvida El nombre Ay acá debajo Se ha ido Una plantita Miren Miren Esta plantita Ya se me ha caído Le levantamos Esto Miren Las flores Ya se me cayó Una hojita Por aquí Esta otra Ya está Te voy a poner Eso ahí Para que cuelgue Se me hacía Lo más difícil Y verdad Es que tiene Las hojitas Tan Bien Delicaditas Que solo Con tocarles Ya se cae Entonces Miren Aquí está Una Una plantita La vamos a poner Aquí Ya Este Este La Tupeta Buscaba Y Le buscaba Que le encontré O sea Para mí Era muy caro Demasiado caro Y ahorita Bajo El precio Yo compré En 7 dólares Una cosita Chiquitita Así les mostré Cuando recién Compré Una bien Pequeñita Era Y acá Esta Otra Hojita Que pongamosle Por aquí Y pongamosle Por aquí Y pongamosle Por aquí Este es el El sedum Que les digo Miren Se cae Una pepita Una bolita Y es Como el sedum Rubrotito Y crece Se cae Una Hojita Y crece Este pongamosle Por aquí Por si acaso Se críe Miren Así quedó Me gustó Como quedó Sino que Voy a tener Que cambiarle Muy pronto Porque Ya va a seguir Aumentándose Y va a seguir Colgando Esta parte De aquí Aquí Miren La flor Ya está Más abajo De la maceta Entonces Eso es Amiguitos Entonces Pongámosle Por acá Aquí En este Trastecito Que le saqué La chaviana Le vamos A poner Unas Unas Reproducciones De las Hojitas De la Raibu Y Le vamos A poner Pero Le vamos A dejar Aquí Adentro Mismo Hasta Yo volver Miren Las Las Reproducciones De la Hojita De la Raibu Ustedes Saben Que le hice La La Decapitación Entonces Miren Aquí Está Un Hijito Ya Me Salió Está Bien Variegadito Bien Bonito Entonces Le voy A poner Aquí Otra Hojita Que ya Tiene Ya Está Con Su Retoñito Bien Como Este Lo voy A poner Más Atrasito Eso Pero Este Como Les Digo Voy A dejar Acá Adentro Mismo Porque No Quiero Que Se Me Malogre Por Afuera Así Le voy A dejar Después Les Voy A Indicar Como Está Aquí Tengo Unas Pequeñas Reproducciones Están Unas Dos Lovel Y Rose No Sé Qué Les Pasará Están Un Poquito Medias 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 Amortiguaditas Bueno Amiguitos Eso Ha sido Todo Por El Video De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Yo Pues Les Doy Las Gracias Por Estar Aquí Siempre Acompañándome En Todos Mis Videos Pues Muchísimas Gracias Y Será Hasta Subirles Otro Videito Más Y Hasta Luego Que Pasen Muy Bien Que Dios Me Los Bendiga Siempre Bien